Copia. En Estepona la mitad de la gente vive del sector servicios. ¿Sabéis lo que es el sector servicios o no? No. ¿No? ¿Really? Sector servicios es... Yo soy sector servicios. Ofrezco mi... Como profesor. Camarero. Peluquera. ¿Sí? ¿Vale? Dos quintos de la industria. Y el resto de la agricultura. Mentira, pero bueno. Me lo estoy inventando. ¿Qué fracción vive de la agricultura? No directamente. Ellos, los que venden frutas, no venden directamente de la agricultura. No sé que ellos planten las cosas y las cosechen. Y las lleven a vender. ¿Venga? ¿Qué hago? Ajá. Un medio. A mí me gusta escribir los datos. ¿Qué hago? Para saber qué fracción vive de la agricultura. Sumarlo. ¿Sumarlo? Un medio. Ajá. ¿Qué fracción vive de la agricultura? ¿Cómo calculo eso? Vamos a ver. Tú divides a la población de estepones en 10 partes. La mitad, 5 décimos, viven de servicios. Y 4 décimos, viven de la agricultura. Digo, de la industria. ¿Qué fracción te queda? ¿Qué vive de la agricultura? ¿Cuánto te queda? ¿1? No, 1 no. ¿Qué fracción? 1 partido 10. Ya está. ¿Y cómo, de dónde he sacado este 1 partido 10? ¿Cómo lo saco? ¿Con qué operación lo saco? La población de estepona es una población. Si 9 décimos viven de otras cosas, el resto vive de la agricultura. 10 por 1, 10. Menos 9, 1. Un décimo. Esto es un concepto muy importante, Yulema. Lo que queda. Esto es el todo. Para saber lo que queda, si ya sabes una parte, le tiene que restar 1. ¿Qué es lo que he hecho aquí en el dibujo? 10 partes. 9 están ocupadas, me sobra una parte. 1 son 10 partes de 10. De todas las partes, le quito 9 partes que viven de otras cosas. Y lo que te queda 1 parte de 10 es lo que vive de la agricultura. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale para que el próximo día sepas hacer un problema así? Sí, pero si te lo pregunto y no sabes, es que no valío. Esto es para que te lo aprendas, no es para que te vayas de tu casa y te olvides. Tienes que estar pensando en esto, no en otras cosas. Tienes que ser consciente de que te lo tienes que aprender. Si lo has entendido de verdad, que tampoco lo sé, porque no estoy en tu cabeza. Tú mueves la cabeza así, pero yo ya sé que cuando tú mueves la cabeza así, no me puedo fiar, porque a veces te enteré, a veces no. Y dices que sí, no sé por qué. No lo sé. Esto es cosa tuya. Gracias. Gracias.